Bienvenidos a Interbolivia.com Última hora Las personas que por favor pudieran hacerme llegar su nombre voy a solicitar de que se compense de acuerdo a lo que la norma establece. La norma establece que cuando hay un retraso entre 2 y 4 horas debe haber una devolución del 7% del costo total del pasaje que ha costado. O en su caso hacer un descuento en un próximo viaje que ustedes quieran solicitar. Entonces por favor si pueden anotarse ese número de celular yo voy a hacer las de presentación legal al ATT como corresponde. 765-11401 por favor. No es la primera vez. ¿Tiene algún reclamo? Sí, todos tenemos el reclamo señorita porque hemos estado más de 3 horas en el aeropuerto. 4 horas. Y eso no es correcto. Ustedes saben que hay una sanción que se impone a la empresa que tiene una demora de más de 2 horas. Ya, de todas maneras al desembarcar puede hablar también de la cabina y él le va a ayudar más del problema. ¿Ya? Es el viceministro. Y síguenos en nuestras redes sociales para estar al corriente de todo. En fin, por aquí te espero. Te recomiendo estos vídeos. ¡Suscríbete al canal!